Como saben desde hace ya un buen tiempo estoy intentando mejorar la calidad del canal, ya mejoré mi micrófono principal, el Blue Yeti, cambié de cámara, aunque se rompió, bueno, otro tema, todo para mejorar la calidad al 100%, pero falta un detalle, ahora tengo un nuevo estudio, donde grabo tomas cenitales de PCs y todas esas cosas, me faltaba un micrófono para ese estudio, y me parece que lo conseguí. Les presento a la CEMIC CAM20, mi nuevo micrófono Shotgun, siempre quise un micrófono para arriba de las cámaras, estos micrófonos son super compactos y además sirven para lo que yo quiero, simplemente grabar la voz hacia un solo lugar, ya que yo voy a estar mirando hacia un lugar fijo, ya que yo siempre voy a estar mirando hacia adelante, y a su vez con movimiento en las manos, tocando las PCs y todo eso, y mi voz no se iba a escuchar bien, así que decidí hacer esta inversión. La pregunta es, ¿por qué no me fui a un micrófono Shotgun de Rode? La cosa es que el producto más barato de Rode acá en Uruguay es un antipop, y anda a más de 25 dólares, aunque sea un Rode VideoMic Pro, que es el micrófono más económico, está a unos 149 dólares, y obviamente no tengo plata para ese micrófono, así que me fui por el micrófono para cámaras más barato, y encontré este, el CEMIC CAM20. De hecho esta es una de las escasas reviews que hay del micrófono, y la única en español, ¿cómo suena? Lo están escuchando ahora mismo, es el micrófono en el que estoy usando todo el video. Ok, comenzamos con el unboxing, como primero tenemos un soporte para celular, este no es un soporte común y corriente, ya que tiene la zapata para poner micrófonos o flash, sí, no es un soporte genérico de toda la vida. Después nos viene con un mini trípode para poder nuestro celular, o una cámara pequeña, o puede ser también una grande, pero no la vas a tener tan bien, pero cumple su función, es un buen trípode. También nos viene un librito de instrucciones, donde nos vienen los dos modelos, el CEMIC CAM20 y el CEMIC CAM50, no sé cuáles cosas los diferencian, pero sé que el diseño es una de ellas. Después los dos tienen casi que las mismas cosas y todo eso, por eso viene un solo manual. Después nos viene esta bolsa de cuero negra con la marca CEMIC y la leyenda Voices for Life, o Voces por la Vida, o algo así traducido al español. Ok, Google traduce Voices for Life del inglés. La traducción es Voces para la Vida. Voces para la Vida. Esta pequeña bolsa nos incluye un soporte anti-vibraciones para que no nos lleguen esas molestas vibraciones que a veces tiene la cámara al micrófono y que no se filtren en la grabación. Eso está muy bueno. Y además dos cables, uno para teléfonos o celulares, marcado con la etiqueta Smartphone y en la otra punta, MIC. Y otro cable para cámaras sin marcas, ya que los dos plugs son iguales. Por otro lado, también tenemos el antiviento, Dead Cat, Gato Muerto, como ustedes prefieran decirles, que es ese antiviento que se utiliza cuando estamos afuera. Y también tenemos el segundo, comillas comillas, rompeviento. Este más bien es un antipop, pero es que no saben lo que es un antipop, que es la segunda vez que lo digo. Es para prevenir las palabras consonantes como P, que hace como una ligera brisa, eso le pega al micrófono y no le haría bien, los oídos se reventarían. Un ejemplo es esto, P, P, P. Como ven, el sonido de la P es un poco molesto sin tener un antipop. Esto lo disminuye. Y después tenemos al queridísimo, el ACM Cam 20. No es el mejor micrófono, además es muy pequeño. Yo la verdad estoy conforme con lo que compré, ya que es muy bueno para mí. Pero bueno, dejémonos de alagarlo tanto y vamos a ver qué tal. Bueno, en este momento estoy con este micrófono, básicamente, para hablarles de él. Ahora estoy sin el antipop. Se puede ver, capaz, y las P, P, lo satura muchísimo. Pero cuando le ponemos un antipop de micrófono normal, se arregla todo. Ahora estoy haciendo clics con el mouse, ok, para ver si se escuchan o no. Yo creo que estos de acá se escuchan... Se escuchan, pero muy bajitos. Y miren, esto para hacer SMR es uno de los mejores, yo creo. Para mí este micrófono, la verdad, es buenísimo. Vale la pena comprarlo por el precio que tiene. El precio es de 950 pesos, si no me equivoco. No con envío incluido, el envío eran como unos 300 pesos más de envío express. Me llegó en el mismo día, o sea, lo pedí en la mañana y me llegó en la tarde. Y bueno, para mí vale completamente la pena. Les podría grabar un vlog, pero mi celular no agarra el cable. Así que no puedo pasar los archivos. Ya lo voy a arreglar, necesito sacar este video. Hoy es 24, este video lo tengo que sacar hoy. Así que van a seguir escuchando la Semic Cam 20 por el resto de mi video. Este va a ser mi nuevo micrófono secundario. Obviamente el Blue Yeti va a seguir siendo el principal. Próximamente se viene un videazo del Blue Yeti y de esta preciosura de acá. Logitech G305 Lightspeed. Mi nuevo mouse. Así que chicos, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.